El doctor Julio Jacín acaba de plantear o decir de manera categórica que hay un pacto, un entendimiento entre Leonel Fernández y Luis Abinader para hacer posible que Omar Fernández pase de candidato a senador en el distrito. Me parece porque no creo que don Julito le esté pichando el juego a nadie. Entiendo que él llegó a esa conclusión tras evaluar y reflexionar sobre las señales de los tiempos, pero sin dudas que el doctor Julio Jacín se fue con el amagui, al menos en esta ocasión. Él que en múltiples ocasiones ha hecho análisis precisos, lúcidos, pero en esta ocasión se fue con el amagui, tengo que decirlo, ¿no? Y lo puedo plantear en su programa, en el mío, cuando él vuelva, en fin. Se fue con el amagui. Eso no es así. Aquí lo que tenemos es un plan orquestado para tratar de instaurar eso. ¿Y por qué? Bueno, pues porque entre otras cosas se es consciente de que hay una parte del PRM que está descontenta con la designación de Guillermo Moreno en cuanto a las bases. Pero también en la oposición y sobre todo en la fuerza del pueblo, saben que senadores del oficialismo no están en ánimos de apoyar a Guillermo Moreno. Porque no solo lo ven como un usurpador, sino lo ven como aquel que va a repetir el libreto de Eduardo Estrella. Estoy hablando del trago amargo que le dio durante tres años Eduardo Estrella a los senadores del oficialismo, siendo él un agente externo el presidente del Senado. Y los senadores perremeístas no quieren repetir eso, pero en la fuerza del pueblo lo saben. ¿Y qué es lo que hacen? Difundir la idea. Oigan bien, difundir la idea de que hay un acuerdo hacia afuera entre Luis Abinader y Leonel. Para a su vez entonces tratar de validar la postura de ellos y ver el discurso de Abinader como una tapadera. O sea, ese discurso llamando a apoyar a los candidatos, que en verdad es un discurso buscando que se apoye a Guillermo Moreno, venderlo como una tapadera. Pero es evidente que eso ya es traer las cosas como se dice por los pelos. O sea, usted no puede plantear eso y pretender que los senadores oficialistas, atentos a que no están a gusto con la designación de Guillermo y la posibilidad de que sea presidente del Senado si gana, pensar que el mandatario sería capaz de hacer semejante cortina de humo. Pero sobre todo, lo que se busca con esto, señores, es básicamente desmoralizar ese proyecto de cara a las bases del partido, del PRM, del oficialismo. Por lo tanto, se hace necesario vender la idea de que hay un acuerdo entre Leonel y Luis Abinader para hacer que pase Omar. Es como para minar internamente los intentos del presidente de mantener y preservar la senaduría del distrito y garantizar que en un escenario en el cual tú te quieres ir en primera vuelta, Guillermo Moreno te garantice por lo menos un 0.5. No se ría, sí, o sea, si Guillermo Moreno puede garantizarle un 0.5 de votantes a un presidente desesperado que quiere irse en primera vuelta, eso ya es algo. Si Faride no podía garantizar ese 0.5 y Guillermo sí, pues bueno, que venga Guillermo Moreno. Y le vamos a ganar al hijo de Leonel, atento a los recursos del Estado. Y ese es otro aspecto del cual tenemos que tomar nota. ¿O es que acaso Guillermo Moreno está ingenuo a que el presidente va a utilizar los recursos del Estado para imponer su candidatura a senador o para garantizarla? ¿Es acaso tan ingenuo Guillermo Moreno que piensa que aún aunque ellos entiendan que él le gana suave? Ah, pero hay que garantizar eso. O sea, vamos a ganar, estamos ganados, ¿no? Pero espérate, hay que garantizar. Ahora, sea como sea, los recursos del Estado se van a utilizar en la candidatura de Guillermo Moreno. Y él que ha sido tan ético todo este tiempo o que se ha adueñado del discurso ético no puede pretender darle la espalda a esa realidad. Pero ¿saben qué? Es la sociedad civil la que tiene que tomar nota. Porque al final del día, Guillermo Moreno es un político. Es un político. Yo no estoy diciendo esto porque sienta empatía por Guillermo Moreno. Me refiero a lo del tema que plantea Julito Jacín, no. Lo estoy diciendo porque veo que es una jugarreta. Veo que no hay ningún acuerdo. Y que lo que se quiere es hacernos creer que hay un acuerdo por detrás. Porque eso perjudica a Guillermo Moreno y le da ganancia de causa a Omar Fernández. Para ser más plausible que él sea senador. Pero del otro lado, tengo que decir que yo no soy ingenuo. Si el presidente Luis Abinader quiere como la quiere su reelección. Y si ya él tiene a Guillermo Moreno como candidato a senador. Y él quiere que así sea. Él no va a escatimar esfuerzo. Y entre recursos del Estado y compromisos que adquiera con empresarios para que le inyecten a esa candidatura. Guillermo Moreno terminará cayendo en el mismo circo que él ha criticado durante ya alrededor de 27 años. Casi 30 años de vida política. Vamos a ver. 28 años para ser exactos. 28 años de vida política criticando la falta de ética en el ejercicio del juego de poder. Y ahora le toca a él. Y quienes quieren que él gane. Palacio y presidente, ¿no? Van a hacer lo mismo que él ha criticado. ¿Qué les parece? Déjenme su comentario. Gracias por llegar a la parte final. Opinen. Compartan estos contenidos. Y también suscríbanse al canal. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque es un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Lote Don. Ah, mire, que la empresa suya que te da el libro. Empresa. Yo. ¿Qué empresa? Y yo hago libros. No, que usted quiere vivir los libros. No, yo creo que el libro me voy a describir. Oye. Y ese señor todavía sigue defendiendo eso. Y ese proceso lo suspendió la Dirección General de Comunidad y Constitucionales, porque ya le había entregado 268 millones de pesos, de 400 que se habían colocado en esa licitación. Y todavía sigue defendiendo eso. Y de las tablets que compró cientos de miles de tablets y laptops para entregarse. Él salió de ahí dos años después y lo compró entrando al principio y no se habían entregado ni la mitad de eso. Y se le habían asignado a dos empresas muy conocidas de aquí, entre ellas Omega Tech. Y se le hubiera un escándalo de eso porque lo denunciaron los suplidores de que volvimos para atrás en el caso de esa licitación. Porque yo te voy a decir algo para que estemos claros que la gente como que no profundiza brevemente en la cosa. Si tú vas a comprar para educación 150 mil, 150 mil equipos electrónicos entre tablets y laptops, dime qué empresa en este país tiene 100 mil laptops en esa licitación. No hay forma humana. No hay, señores. Son 100 mil laptops o 100 mil tablets. No hay en el país. Tú agarras todas las empresas grandes y pequeñas del país entero. Y ahora mismo hoy tú sales a buscarla y le quitas todas las laptops que tienen todas las tablets. Y no hay, tú estás loco. Si es 1000 laptops, no hay forma. ¿Qué esto aguanta eso? Entonces tú tienes que asignarlo a diferentes empresas para que lo busquen y te la suplan. ¿Qué pasó? Se le asignó más del 50% a dos empresas. Ni que esa empresa nada más traiga laptops puede suplirlo. Entonces ahí evidentemente había un negocio burdo detrás. Y eso fue lo que denunciaron los demás suplidores que quedaron fuera. En la gestión de Fulcar. Entonces él dice, no, que esos fueron chismes y rumores. No, señores ministros. No fueron chismes. Y su altanería, porque entonces para colmo no daba explicación. ¿Cuándo dio la explicación? La única vez que ese señor dio la explicación. Dos años después, cuando su destrucción es inminente, que lo llaman. Entonces él llama y hace una grandilocuente rueda de prensa. Para él comernos a boche. No, yo soy transparente y ético. Mire mi gestión. Yo hice esto, lo hicimos así. Ahora, cuando se va. Cuando se explota todo por las cuatro esquinas, todos los escándalos. De lapto, de horquillas, de libros digitales, de zapatos en años de formación virtual. Las incorporaciones que hizo al ministerio. Las 121. Las 121 incorporaciones que nos costaban, que nos cuestan 9 millones de pesos y pico mensual. Que lo calculamos aquí, antes de iniciar el corte, que al año son 115 millones de pesos. Yo digo que cuestan, porque no hay constancia de que se hayan cancelado esas personas. No, pero ¿sabe lo importante de eso, Edwin? Que eso fueron cargos inexistentes, Maracayo. Óyeme, estamos hablando de 121 cargos que suman 9 millones de pesos mensuales que no existían. Entonces, al no existirlo, designó unidireccionalmente. Sin cumplir con el protocolo de designación docente que existe, un manual, en el Ministerio de Educación, aprobado por Educación y por el MAP, el Ministerio de Administración Pública. Unidireccionalmente, boom, asignado en cargo. Porque si por lo menos ustedes pongan algo como asesores, que se va a ver feo, pero usted puede poner un asesor directamente. Pero 121 cargos inexistentes que se inventó ahí y nombrado y a cobrar 9 millones de pesos mensuales. Y él dice que no, que lo más ético fue la gestión de él. Pero eso no se queda ahí. Si usted pone a buscar los escándalos, de que él dice, en una entrevista reciente, la que le hizo Iván Ruiz, que no, que a él le llegó una solicitud de designación, una solicitud le llegó de designación de su hermana, que tiene 31 años en educación, que es verdad, es docente. Sin cuestionar las calidades y las competencias de la hermana, él dice, no, y yo le di para atrás y dije, no, por ético, ¿no? Yo no voy a designar a mi hermana. Si ella quiere tener una posición, que participe en la competencia por currículum que se hace en el minero y si ella gana, que la ponga. Bien, felicidad, lo hable. Pero entonces, ¿qué hizo? Una orden departamental donde el que ganó lo pusieron y ella la nombró como su directora, con 80 mil. Repito, no estoy considerando la competencia de su hermana, docente. Felicidad y bien que lo gana. Usted es su hermano, entonces no. Lamentablemente. Su hermana. Usted es decir no a su hermana con 80 mil pesos. Eso es lo que trasciende, porque usted es ministro de la educación. No debió coger. Si usted estaba tan comprometido con el sistema educativo y su interés, como usted dice, era transformar la educación dominicana y usted no quería sacrificar a su familia, no acepta el cargo. Porque lamentablemente, eso es lo que se le contiene a todo el mundo. ¿Qué es lo que se le contiene a Danilo y con sus hermanos? Coño. ¿Qué es lo que se le está contiene al presidente de la república hoy al presidente de la república? Con una supuesta hermana. ¿Usted no se puede vender ahora? No, que mis hermanos estaban ahí ya. Ah, porque estaban ahí y tenemos que chupárnoslo ya. Y ya no es nepotismo. No, señor ministro. Y repito, no estoy continuando competencia de ellos. Es que es así, porque eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Y si me pongo a buscar más escándalos que de los libros, que de los zapatos, que del uniforme, que de la tablet. O sea, no hay forma de que nosotros aquí abordemos en 15 minutos todos y cada uno de los escándalos que se armaron ahí en el Miner. Desde el año escolar virtual, que fue un fracaso total aquí. Un fracaso total. Porque ahí no estaban ni preparados ni los estudiantes para recibir esa formación, ni los docentes para impartir esa información a distancia. Y fue una improvisación y un negocio redondo esa vaina. Haciendo de qué cursito para pasarlo por el 9 y por el 5. Pagándolo a miles de millones de pesos cada canario. Mira, si nos metemos ahí con ese tema de cómo se asignaron eso. No es un desorden. De cómo se asignó eso. Mira, no queda ninguna cabeza de los medios establecidos viva.